Música Para la gestión del paisaje, el patrimonio y las alianzas públicas y privadas Una de sus misiones principales es la cualificación del paisaje urbano Es decir, poner en valor todos los espacios que hacen parte del paisaje de la ciudad Embellecer la ciudad Y hay varias formas para alcanzarlo Uno de ellos es, bueno, quizá la más importante Toda la ciudad será enrillada con nuestros proyectos de arte urbano para embellecer En el objetivo de embellecer la ciudad Poner en valor todos los espacios de la ciudad La agencia ha ido tocando con magia y con color estos diversos espacios Empezamos por la calle 10 Son aproximadamente 3.000 metros cuadrados Con la participación de muchos artistas Donde inauguramos la primera cadenilla de Azulado a Cielo Abierto Y la más grande de la ciudad Junto con la que entregamos a la ciudad del año pasado, la Tlacaño Balacín Inicia en la edición de la ciudad En el centro de la ciudad Y termina en Palos Verdes Música Hora de la cantidad de…? Vaya, aquí además de la intervención Hora de la directora social, además de la intervención A lo mejor logramos fusionar de manera pacífica Los diversos colectivos artísticos de arte urbano en la ciudad de Medellín. Pero todo esto empezó aquí, en nuestra casa, en la agencia de la tradición del paisaje patrimonio y las alianzas público-privadas. Y esta institución ha seguido ese trabajo empezando desde casa. Los artistas de Bahía, Primela, uno muralista y la otra cafetera, todos los vecinos empezaban a trabajar allí, tarde antes, las medicinas de la agencia ABT. Para el resto que nos impone, el plan de desarrollo de la Medellín Futura, que son 14.200 metros cuadrados de arte urbano, seguiremos enfocando todos los sectores de la ciudad. En ese sentido, el frente de la 4 Sur, que será una gran sorpresa para la ciudad, donde intervendremos las columnas de esta obra arquitectónica tan importante, donde empezaremos también a irrigar de color por este intercambio de la ciudad. Otras intercambios que haremos, en distintos sectores, será un proyecto, para el segundo mes de la ciudad. Allí, plantearemos convocatorias, llamaremos a los artistas, trabajaremos en 10 grados. un proyecto, que es muy importante, que se realizarán en el inmediato plazo, para la intervención del Parque Lleras. La actualización del Parque Lleras, la llenaremos también de arte y de color. En la Comuna 11, también ha hecho presencia el arte urbano, por intermedio de los acuerdos de la agencia PP. 1.700 metros cuadrados, fueron reproducidas unas molas, en la parte baja del intercambio de bulería, como un homenaje sentido y merecido, a todos nuestros ancestros marinos, a todos nuestros ancestros indígenas. Para los artistas en nuestra ciudad, hubo épocas muy difíciles. El año pasado del año de pandemia, fue un año de muy bajo consumo de arte, muy bajo consumo de cultura. La agencia PP, por medio de sus convocatorias, por medio de civilizaciones, está tratando de que haya un resurgir, en este sector tan importante para la cultura de la vida, como lo es el arte urbano. Nosotros lo que queremos es, que el arte viva con la gente en la calle, en medio del arte urbano. Vivan el arte urbano, vibren con el arte urbano. Es una manifestación muy cercana, grande, también hacia el accesible, y la forma como tenemos los ciudadanos que llegan a la cultura, para observar una obra de arte. En la esquina de nuestra casa, en el mural, mientras vamos en el mundo, mientras vamos aquí, mientras vamos a vivir. Las chicas que pintan, somos Sara López y yo, Caro García. Nos juntamos hace más o menos, en el 2019, en un encuentro que tuvimos en Tierra Bomba, para un festival que hicimos con la fundación Amigos del Mar. Ahí empezamos como a reunir muchísimos de los aspectos, que ya anteriormente, cuando trabajábamos juntas en Prevel, nos gustaba compartir de arte, de pintura, de muchas experiencias, pero en este festival fue donde realmente nos conectamos, y empezamos a generar muchas ideas. Las chicas que pintan, se crea con la intención de acercar a las personas al arte y la pintura. Sabemos todo lo beneficioso que es el arte para nosotros, como terapia, como manera de expandir nuestra creatividad, de salir de la rutina, de crear nuevos proyectos. Entonces, nosotras pintamos desde hace mucho tiempo, en técnicas diferentes, y quisimos compartir este conocimiento con las demás personas. Lo hacemos a través de talleres virtuales y presenciales, a través de obra de arte y muralismo, a través de diferentes kits, para que las personas desde su casa también se puedan acercar al arte. Y realmente nos llega muchísimo a nosotros como artistas esa conexión, compartimos muchísimo con las personas y con la comunidad esa pasión que sentimos por el arte. Entonces ahí empezamos como a decir, listo, qué rico poder empezar a formar una comunidad de chicas que pintan. Desafortunadamente llega la pandemia, quedamos nuevamente en la casa, pero en abril, finalizando más o menos el mes, dijimos, llevemos esto a la virtualidad. Nuevamente, cuando volvemos a abrir estos espacios físicos, a salir a la calle, a volver a ver como estas experiencias con las personas, nos dimos cuenta que también trasladar el muralismo iba a ser una forma de expresar esa pasión que tenemos. De todo, realmente pintamos mucho, mucho la botánica, la naturaleza, texturas, nos gusta muchísimo mezclar las técnicas que tenemos entre Sara y yo, porque son muy diferentes, pero se complementan. Y esa es como la riqueza que encontramos dentro de la obra. Al llevar como el arte y la pintura a grandes formatos, hemos descubierto muchísimo, pues es un trabajo de mucho esfuerzo, porque pasar de un formato chiquito a uno grande ya va a requerir como esfuerzo físico, estar al sol y al agua, cargar cosas, subirse a un andamio. Todo ese esfuerzo y ese conjunto hace que nosotros pongamos como esa pasión y esa expresión dentro de la obra. Pintar en la calle, pues sabemos que ha sido de un gremio muy orientado hacia los hombres, pues uno siempre ve como los chicos en la calle pintando, no ve tantas mujeres, y por eso es que nosotras también nos hemos animado pues mucho como a sacar esta comunidad de chicas, a que pintemos todas juntas, a que vayamos a explorar estos proyectos en la calle. El muralismo es algo que siempre nos llamó la atención, nosotros éramos artistas, trabajamos principalmente obra, trabajamos mucho principalmente óleo y acrílico, pero el poder trabajar en grandes formatos fue algo como que nos llamó muchísimo la atención. Ya la pandemia hizo que pintara toda mi casa y que empezara a explorar muchísimo más, pues como en formatos más grandes, empezar a ensayar, y el hecho de poder tener unos lienzos tan grandes fue algo supremamente llamativo. El poder explorar con los colores, con las texturas, con el tamaño, es algo supremamente gratificante. Cuando son proyectos propios sí se trata mucho de lo que nosotras puntualmente queramos expresar. Por ejemplo, nos encanta mucho el tema de transmitir mensajes positivos, de transmitir mucho color, el tema de la naturaleza nos encanta. Uno muchas veces tiene una idea de lo que quiere, tiene ya un diseño planeado, pero a uno el muro le habla, le empieza a transformar el mensaje que uno tenía inicialmente, porque eso empieza a fluir. Es para el exterior, si tiene que ser algo que resista el sol, que resista el agua, pues que tenga una buena durabilidad en el tiempo. Hemos intentado con el aerosol, hemos estado con varios artistas que nos han hecho como clasecitas pequeñas, pero sí lo que más nos ha gustado sí ha sido la brocha y el pincel. Es como lo que más nos gusta. Bueno, en este momento estamos pintando unas lonas, son para las alcaldías, para una campaña que se llama Hecho en Medellín. La idea es plasmar en diferentes partes de la ciudad con estas lonas, expresar pues como algo sobre la ciudad de una forma muy colorida, que llame pues como muchísimo la atención y que nos haga sentir a todos como muy identificados con la ciudad. Ahí quisimos hacer como un collage de distintas imágenes donde tenemos representados por ejemplo el edificio Coltejer, tenemos el metro cable, tenemos orquídeas, tenemos diferentes flores, hojas, como para empezar a crear como una composición de una forma muy alegre y muy llena de color. Son dos lonas, una que va a estar ubicada en el Centro Comercial Santa Fe y otra en Bosque Plaza. Estás viendo Más que un muro. Más que un muro. Más que un muro. ¡Más que un muro! Pintando. ¡Más que un muro! digitales y también soy tatuadora el muralismo llegue por casualidad porque hace como unos 11 años le hice un regalo a una amiga de pintarle el cuarto de su bebé y se empezó como pues me pareció que era otra forma de poder comunicar con imagen que es lo que más me gusta y seguí haciendo empecé a conseguir clientes yo no manejo aerosoles yo sólo trabajo con pinturas y brocha gorda pues porque lo veo como si fuera un lienzo muy grande yo no sé grafitear yo no soy grafitera yo soy muralista y es como lo mismo que hago en un en un pues en un lienzo en un papel trato de ponerlo en la pared es es simplemente un formato más grande yo llegué al muralismo más como por una necesidad de pintar en formatos más grandes no por grafitis pues por ser grafitera ni nada no he tenido una instrucción como grafitera me encantaría me parece muy bonito pero es algo súper diferente se requiere como una pues diferente desde la técnica cierto una habilidad diferente a mí con las brochas y la pintura me va perfecto es es lo mismo que un pincel solo que mucho más grande la intencionalidad de el grafitero y el muralista basándose pues en brocha en pintura para mí es la misma porque simplemente comunicar una idea transformar un espacio todo lo que un mural puede decir contar una historia la calle en el arte urbano es yo diría un lienzo abierto es como una herramienta de comunicación libre cualquiera digámoslo así cualquiera podría expresar ideas o comunicar una intención en la calle y donde en los muros que son ese ese lienzo la calle es para el hombre yo creo que eso de alguna forma ha venido cambiando y yo pues como muralista y lo he vivido mientras pinto murales que si si hay ciertos no sé uno se siente de pronto un poquito expuesta si estás pintando sola por ser mujer pero creo que a medida que pasa el tiempo eso ha cambiado uno tiene que demostrar sobre todo es que si lo que estás haciendo es para una comunidad entonces creo que la gente lo entiende como algo positivo y respeta eso que estás haciendo cada vez hay más grafiteras cada vez hay más muralistas conozco algunas pues que lo hacen solas con con espacios gigantes yo creo que la sociedad sigue violentando a la mujer lo voy a decir desde mi experiencia cuando se siente que hay un poder de minimizar al otro mi nombre es ricardo andrés velázquez toro soy artista madonaria de la ciudad de medellín esta arte lo vengo ejerciendo hace por ahí seis años de dañino pues pintado por ahí hice un curso de diseño gráfico técnico y también de aerografía también pinto en acrílicos y bueno también hago estas obras como les digo el arte madonaria yo soy de acá en medellín yo vivo con mis padres yo vivo en el barrio belén pero soy de santa cruz la rosa allá fue donde inicié pues mi infancia ya después estuve por allá en la comuna 13 en barrio san javier la loma por allá viví un tiempo ahora me encuentro ubicado en belén y como le digo pues yo vivo con mis padres pero porque yo mantengo viajando los pioneros salen del siglo 15 más o menos que hay datos en italia acá en colombia en bogotá hay unos artistas muy buenos y acá en medellín vemos por ahí unos 4 hay unos momentos en méxico y bueno yo acá llevo seis años los otros de acá en medellín si llevan menos tiempo que yo yo vivo el arte madonaria de los cuadros que pinto y y de los murales veía que no era feliz es donde estaba no porque fuera una empresa sino porque el mismo arte me decía no usted es que vive del arte yo naciste para hacerlo y voy en un proceso no es un arte primero es un arte que es sólo para el momento este arte nos enseña que la vida es el ya el instante no hay un pasado ni el futuro es incierto entonces hay que vivir el presente como si fuera el último por medio de este arte me han salido contratos para ir a pintar a otras ciudades entonces es lo bueno lo bacano de este arte también es que puede compartir uno mucho con la gente es un artista un pintor pues músico lo ves pero un pintor muy raramente lo ve uno uno lo ve casi siempre la obra y su historia pero realmente no compartís con el artista entonces es una forma bacana también como de demostrar el arte es esa vivencia de la calle es tan bacana es esa vivencia de la calle es tan bacana pero es un don que que uno nace con él y hay que explotarlo de la mejor manera que bacano compartir muy bueno cuando los niños se arriman quieren pintar el arte madonna y se trabaja siempre con tizas con carbones con ferro minerales este acache por ejemplo un mineral con azúcar y agua para que el color me resalte más y la tiza a mí me permite jugar con los colores equivocarme me permite equivocar cuadrar me permite expresarme en la calle que es lo más importante acá estamos en junín los cámbulos cerca al parque bolívar cerca al edificio coltejer donde había un teatro entonces este lugar de junín siempre es un emblemático de la ciudad es un representante, un referente en arte, en cultura entonces por eso este lugar es muy cultural coniniar, salir de paseo con los amigos a darse un vueltón a vitrinear es que se encuentra uno mucho se sorprende uno de los artistas que uno en la calle esta imagen la saque de internet es un silletero me inspira esta época que viene de alegría de un nuevo florecer un nuevo florecer para Medellín por lo que se ha vivido y todo entonces por eso el homenaje al silletero ya que vienen las fiestas de las flores el silletero para mí representa una cultura un paisa berraco echado palante, pujante amante de la naturaleza esto es arte porque es la mejor manera de interactuar con la gente de romperles la rutina de interrumpirles hasta el paso muchas veces pero con algo que los sorprende hay gente que es muy buena para para superarse pero siempre tiene que haber una habilidad siempre estamos pensando en el dinero pero de que se vive hay que vivir desde la felicidad y si usted no es feliz en lo que hace como va a tener lo que quiere que no es tan bien como va a tener lo que quiere que esta parte ¡Gracias!